Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal para todos los nuevos y nuevas. Mi nombre es Katerin y quiero invitarte a que te suscribas machucando aquí abajito el botón rojo que dice suscribirse y que también actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y por supuesto te dejo invitado e invitada a que pases por mis redes sociales como Facebook e Instagram y todos los enlaces los vas a poder encontrar aquí en la cajita de información. Y bueno mis chicos, el día de hoy les traigo un haul de AliExpress de la marca Oh My Lady. Son productitos para el cuidado de la piel y estoy contenta de que me hayan enviado sus productos para así poder probarlos y compartir con ustedes mi experiencia. Así que si te interesa este tema, pues quédate viendo este video. Y bueno mis chicos, recibí todos estos productos, son bastantes. Pensé que solamente me iban a enviar tres productitos nada más, pero recibí toda esta bolsita con varios de sus productos. Todos los enlaces de los productos y de la web van a estar aquí en la cajita de información. Así que no te olvides de darle un vistazo. Y bueno en total son nueve productos, como les dije la página se llama Oh My Lady. Y son productos para el cuidado de la piel, es una marca coreana si no me equivoco. Acá está. Pueden visitarlos por Facebook y también por Instagram. Bueno vamos a empezar a mostrarles los productos y les voy a ir contando cómo me ha ido en esta semana que los he estado probando. Y también de repente por algunos van a aparecer algunos clips de cómo lo he utilizado. Y bueno chicos, acá está el primer producto que es esta espuma limpiadora. Acá tengo en mi cuadernito algunos apuntes para poder darles como que una breve información. Pero ustedes en la página van a poder encontrar toda la información que necesitan de cada producto. Así como también videos, reviews y todo eso. Espuma limpiadora. Esta de acá limpia profundamente la piel, la hidrata, controla el brillo. También disminuye la apariencia de poros y ayuda con el tema del acné. Remueve células muertas. También lo puedes utilizar en los brazos. Para cuando te salen granitos de repente lo puedes usar en tus brazos. Y pues chicas, esto te lo aplicas todos los días. Es para usarlo diario. Yo lo he usado solamente dos veces. Porque tengo otros productos de limpieza. Pero me encanta. Porque no solamente te limpia la cara como dice acá. Te exfolia la piel. Tú sientes como te saca esa célula muerta y la piel te queda súper limpiecita. Y bueno, acá le voy a poner la espumita de nuevo. Si es que no se ve bien en el video. Vamos a agitarlo. Y ahí se hace espumita. Y luego esto lo frotas en tu piel y se hace pues líquido. Lo comienzas a frotar. Y esto va a comenzar a remover todas las células muertas. Si ustedes ven ahí como empieza a salirse la piel muerta. Esto mismo va a ser en tu rostro. ¿Ok? No tienen ningún olor en particular. Así que esto de acá está buenísimo. Miren. Vamos con el siguiente producto. Y esto de aquí es una cremita para el contorno de los ojos. Y estas son las cremitas milagrosas que te borran las ojeras, las arrugas en dos, cinco minutos más o menos. Así que yo ya lo probé. Les voy a compartir por aquí un clip de cómo me lo apliqué. Bueno, acá está el productito. Vamos a retirarlo. Muy bonita. Vienen cinco mililitros. Y esto de acá te va a durar un montón. Esta es la presentación súper bonita. Retiras la tapita. Y con esta parte de acá vas empujando y vas retirando el producto. Recomendación porque yo ya lo apliqué. Ustedes van a ver ahí. Primero, si cumple su función que es retirar las bolsas. Las bolsas en mi caso porque no tengo todavía muchas arrugas. Pero sí me lo apliqué porque yo tengo muchas bolsitas. Y sobre todo ahorita que estoy grabando es muy temprano. Así que me lo apliqué y sí pude notar una gran diferencia en lo que es un lado con el otro. Acá también ya me apliqué. Pero la recomendación es que te apliques poco producto. Yo en este ojito que ustedes habrán visto me apliqué mucho producto, quizás mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que en el momento que me apliqué la base comenzó a hacerse como una resequedad o como tierrita en esta parte de aquí. Entonces, algo que también menciona la página es que si te pasas de producto es que apliques un poquito de un hidratante de ojos sobre esa parte para devolverle la hidratación a la piel. Cosa que hice, pero aún así se seguía viendo como que reseco la piel. No me gustó y tuve que removerlo un poquito. Pero aún así siento ese efecto tensor del producto. Todavía se quedó. En este lado apliqué menos producto y también apliqué la cremita hidratante en los bordes y apliqué mi base, apliqué mi corrector. No tuve ningún problema. Y el efecto, así como que tensor, se sigue sintiendo en esta área de los ojos. Solamente mi recomendación es que apliques poco producto. Vamos con el siguiente producto y este de aquí es un spray capilar para ayudarte con el crecimiento de tu cabello. Me enviaron dos cajitas. Y esta todavía está sellada porque la que estamos usando es esta. Y bueno chicas, esta de acá promete regenerar el crecimiento de tu cabello. En la página te indica cuántos de estos necesitas según el tema que tengas de calvicie. En este caso lo estamos usando con Sergio, no lo estoy usando yo. Esta es la presentación. Así chiquitica. Sacas la tapita y lo pones así y disparas el spray. ¿Vale? Entonces esto lo está aplicando Sergio en la parte de las entradas porque él quiere pues que esta parte como que crezca un poquito más de cabello. Entonces él lo está usando. Esto todavía llevamos recién una semana probándolo así que todavía no hay resultados. Esto de acá les voy a dar una actualización por mi Instagram. Así que síganme por allá si es que les interesa este tipo de productos. Pero bueno, esto es lo que promete el producto. Vamos con otro producto que también estoy utilizando y es este serum hidratante 24K. La verdad es que los empaques son súper bonitos mis chicas. Les voy a mostrar ahorita para que ustedes vean. Estos serums, todos estos productos aquí la mayoría son anti-edad. Por eso se llama Oh Mi Lady. Miren en el paque tan bonito que es chicas. Tiene ahí esas partículas de oro que le da bastante luminosidad a tu piel. Está súper bonito. Ahora esto de acá viene así. Tú lo vas a romper y luego esto lo volteas y lo vas a cerrar. Así es como viene el productito. Y bueno, esto de acá lo aplicas todos los días, mañana y noche. Y les voy a dar una breve información sobre este producto. Es una proteína de colágeno que añade una visible hidratación a la piel. Reduce arrugas, líneas de expresión. Lo puedes aplicar en tu cara y en tu cuello. Te da una piel más suave y radiante. Lo aplicas por la mañana y por la noche con masajitos. Ayuda también al control de brillo, disminuye poros y manchas de acné. Y la verdad es que sí mis chicas. Te ayuda muchísimo con el tema del brillo, con el tema de poros. Y te deja la piel súper súper radiante. Muy muy bonita. Me ha gustado muchísimo este serum 24K de Oh Mi Lady. Y está muy bonito. Lo estoy intercalando con algunas cremitas que tengo. Pero cuando me lo aplico la piel me queda súper bonita. O sea, se ve luminosa de natural, no de grasosa. Se ve muy radiante. Y la verdad es que me encanta. Lo mejor de todo es que te aporta colágeno a la piel. Esa antiedad. Así que está buenísimo. Si alguno de ustedes ha probado alguno de estos productos de Oh Mi Lady. Pues cuénteme. La verdad es que yo los estoy probando recién. Voy una semana y me están gustando mucho. Y ahora vamos con otro producto. Este es otro 24K pero en su presentación Silver. Y este producto también es un serum anti-edad. Y es un serum aclarador. También lo puedes usar en las mañanas y en las noches. Esto te va a ayudar a aclarar manchitas de la piel que tengas por el sol. Y también te ayuda con el tema de cicatrices que haya dejado el acné. La presentación es igual de bonita. Como ven también lo estamos usando. Este es un poquito más líquida. Tiene estas partículas muy bonitas. Y esto en particular se lo he dado a mi esposo. Que él tiene algunas manchitas de acné. Esto también le voy a dar una actualización por mi Instagram. A él le ha gustado mucho. Me dice que le gusta como le deja su piel suavecita. Y se ve muy bonita. Entonces a él le ha gustado mucho el efecto de su piel. Pero el tema de que borre las cicatrices. Esas manchitas de acné. Todavía es muy pronto para darles un resultado. Vamos a probar como dos. Vamos a esperar unas dos o tres semanas. Y les voy a contar por Instagram. Pero he visto también algunas opiniones muy buenas de este producto. Bueno chicas vamos a pasar con estos dos productos. Que ninguno lo he abierto. Porque también son serios hidratantes. Con diferentes componentes. Pero ya estoy probando este de acá. Entonces no quiero abrir tantos productos. Y echarlos a perder. Ya saben que esto ni bien tú lo abres. Comienza a correr el tiempo de capacidad. Entonces estos dos están selladitos. El primero de aquí. Que es un serum de seda. Acá tengo la información. Es un suero de seda también anti-edad. Este suerito de acá nutre y repara la piel. Combate los signos de la edad. Repara las arruguitas. Estimula lo que es el colágeno en la piel. Y fortalece las células. Y también te da una luminosidad. Esto todavía no lo he probado. Pero es un serum de seda. Lo puedes usar en la mañana y en la noche. Y esto también lo puedes usar en la noche. Combinado con otro productito que te voy a mostrar ahorita. Que es este de acá. Para darle un mejor resultado a tu piel. Un mayor efecto se podría decir. Así que este serum de seda todavía no lo he probado. Así que lo voy a tener por aquí. Guardadito como miesto. El otro serum que tengo es este de uva. Con vitamina C. Acá está. Este serum también es anti-envejecimiento. Esto estimula la producción de colágeno en la piel. Mejora la elasticidad y tensa la piel. Reduce visiblemente las arrugas. Y lo puedes aplicar por las mañanas y por las noches. Entonces creo que este es el siguiente serum que voy a probar cuando se me termine este de acá. Porque me encanta eso que va a darte un efecto tensor en la piel. Que produce colágeno. Entonces este también está bastante interesante. Y bueno, ya lo probaremos después. Y de repente incluyo uno de estos dos para un próximo sol. Y bueno chicos, ahora sí vamos con el último producto. Que es este caviar de colágeno. Y este es un producto especialmente para la noche. Y en la presentación, mis chicas, está precioso. Y me cae a pelo porque necesitaba un producto para la noche. Estaba probando uno de Essica. Que ya les contaré más adelante. Pero ya se terminó. Entonces esto está perfecto. Ya lo he probado un par de nochecitas. Y la verdad es que es bastante lindo. Me gusta, repito, como deja la piel así como que luminosa, bonita. Todos estos productos me están gustando muchísimo. Porque tienen este resultado de darte una piel más sana. Esa apariencia de piel más sana. Me gusta mucho. Y algo que también les quería contar. Es que la textura de estos productos son como en gel. Ya, son así como unos gel. Pero una vez que entra en contacto con tu piel, se hace como agüita. Ya, no te deja la piel grasosa. Les quería mencionar esto. Y bueno, esto de acá es un caviar. Y les voy a leer acá rapidito algunos beneficios que le van a dar a tu piel. Ayuda a mejorar la apariencia de la piel. Mantiene la piel libre de manchas. Revitaliza la piel. Es ligera y fácil de absorber. Eso es bastante cierto. Y antes de aplicarte este caviar, tienes que limpiarte obviamente la piel. También es anti-dye. Te va a ayudar con el tema de las arruguitas y todo eso. Así que está perfecto para mí ahora en estas noches. Y ya tenemos que empezar pues chicas a cuidarnos la piel. Y bueno mis chicos, estos son todos los productos que recibí de la marca Omelady. Muchísimas gracias. Ya los estoy probando. Y algunos les voy a dar la actualización por mi Instagram. Así que sígueme por Instagram. Recuerda que todos los links van a estar aquí en la cajita de información para que puedas visitarlo. Tienen muchísimos más productos mis chicas. No solamente estos. Tienen más productos. Así que está súper interesante. Y aparte que los productos porque no son súper buenos para la piel. Así que espero que te haya gustado mucho este video. No olvides suscribirte y regalarme un like. Te mando un súper beso. Bye bye. Bye bye.